Antes de empezar este video, recuerda que puedes seguirme en Instagram o bueno, puedes comunicarte conmigo en Instagram en donde te estaré contestando cualquier duda que tengas o cualquier asesoramiento que necesites. Allí pues podemos estar un poco más cerca para hablar, así que pues bueno, comencemos. Dentro de la telefonía móvil, o bueno dentro de los celulares baratos más bien, existen muchos teléfonos pero pues no todos de ellos son recomendables y hay muchas personas que buscan diferentes dispositivos para poder jugar. En este caso nos vamos a enfocar en la marca Xiaomi que muchos buscan a esa marca justamente por lo barata que es, ya que pues bueno, ofrece un excelente rendimiento a bajos costos. Un ejemplo de ellos es el Poco X3 Pro que pues bueno, a muchos les gustó. Así que hoy te traigo un top de 5 dispositivos de Xiaomi en los que puedes jugar por un precio pues bastante reducido por menos de los 350 dólares. Amigos, esto es TC Autotecno. Y abrimos esta lista con el Poco X3 GT, recuerda que los precios te los estoy dejando en pantalla. Este dispositivo llega en dos versiones de 8 de RAM con 128 u 8 con 256. Contamos con una pantalla de 6,6 pulgadas LCD IPS en resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de 120 hercios. Contamos igualmente con un procesador MediaTek Dimensity 1100, este es tipo Octa-Core que obtuvo más o menos 640 mil puntos en AnTuTu. Digamos si queremos saber un poco más del procesador, viene con LPDDR4 para su RAM y almacenamiento UFS 3.1. Además con la ARM MLG77 como GPU y corriendo una frecuencia reloj de 2.6 GHz en jugabilidad está bastante bien. Cuenta con una batería de 5000 mAh y una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 16 con focal 2.45. Llega con Android 11. Si hablamos del siguiente, es el Xiaomi 11 Lite. Este teléfono, pues bueno, hay varias versiones, está el 11 Lite normal, el 5G y el 5G New Edition o NM. Así que pues bueno, aquí vamos a hablar del más barato que es el 11 Lite 4G, el normal. Este dispositivo llega en tres versiones, 6.64, 6.128 u 8.128. Contamos con una pantalla de 6.55 pulgadas AMOLED en resolución Full HD Plus con tasa de refresco de 90 Hz. Contamos igualmente con un procesador Qualcomm Snapdragon 732G, este es tipo octa-core y bueno, su RAM es LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2, corriendo 2.3 GHz este procesador, montando la GPU Qualcomm Madreno 618. Obteniendo así más o menos 350 mil puntos en AnTuTu. Contamos con una batería que de pronto es su punto débil y es de 4.250 mAh. Una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 16 con focal 2.45. Y este teléfono ya se actualizó a Android 12, Snowcon o bueno, Android 12 y a MIUI 13. Si hablamos del siguiente, tenemos el Xiaomi Redmi Note 10S. O bueno, también está el 9 Pro que están casi por el mismo precio, los dos son bastante recomendables. Pero pues vamos a hablar del Note 10S que es el más reciente. Este dispositivo para Latinoamérica llega en tres versiones, 6.64, 6.128 u 8.128. Ninguna de estas trae NFC. Y la versión global, si viene con NFC y son las mismas tres versiones, pero pues a la mayoría de Latinoamérica llegó fue la versión internacional. Este dispositivo llega con una pantalla de 6.43 pulgadas Super AMOLED en resolución Full HD Plus con tasa de refresco estándar, o sea, de 60 Hz. Contamos igualmente con el procesador Miatec Helio G95 tipo Octa-Core con RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2. Igualmente este corre a 2 GHz pues su procesador y ya monta la GPU ARM Mali-G76. Este dispositivo llegó a obtener así un puntaje de 320 mil puntos en Antutu. Monta una batería de 5 mil miliamperios hora y cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 13 con focal 2.45. Llega con Android 12. En cuanto al siguiente tenemos a uno que pues bueno, ya es antiguo, sin embargo es el más barato de esta lista. Y es el Xiaomi Redmi 9. Este dispositivo llega en tres versiones, bueno de hecho llega en varias versiones. Y es de 3.32, 3.32 igualmente, pero una es con NFC y otra sin NFC. 3.64 igualmente, una con NFC y una sin NFC. Y por último una de 4.64. Y pues también tiene otra versión que es con NFC. Aquí yo te recomiendo el que sea de 4 de RAM. No te recomiendo para nada 3 de RAM, recuerda, como siempre lo digo, nunca en tu vida vayas a comprar un Xiaomi con menos de 4 de RAM. Porque créeme que eso va a ser un bug andante y más por la capa de personalización que ya nada más con 6 GB de RAM es bastante mala. Imagínate con 3, va a tener varios trabones. Entonces te recomiendo la de 4 GB de RAM. Igualmente es un dispositivo que no ha tenido muchos problemas. Llega con una pantalla de 6.53 pulgadas LCD IPS en resolución Full HD+. Tasa de refresco estándar, o sea de 60 Hz. Monta el procesador MediaTegelio G80 tipo Octa-Core y este viene con RAM LPDDR4X y almacenamiento EMMC 5.1. Sí, ya sé, no es lo mejor, pero pues bueno, por su precio no podemos esperar nada más. Este procesador corre a 2 GB y monta la GPU ARM Mali-G52, obteniendo así más o menos 200.000 puntos en AnTuTu. Cuenta con una batería de 5.020 mAh, cámara principal de 13 megapíxeles con focal 2.2 y una de selfie de 8 con focal 2.0. Llega con Android 10. Sin embargo, si no sé más, se actualizó ya Android 11. Por último, tenemos a uno igualmente que es bastante barato y es el Xiaomi Redmi 10. Este dispositivo llega en varias versiones. Tenemos 4.64, dos versiones, una sin NFC y otra con NFC. E igualmente tenemos una de 4.64, una versión de 2022 con NFC. Tenemos una de 4.128 con NFC y otra sin NFC. Y una de 6.128 con NFC y otra sin NFC. No sé cuáles hayan llegado a tu país, pero pues bueno, igualmente vuelvo y lo digo. Todas son de 4 de RAM y bueno, una de 6 de RAM, así que no hay problema. Con tal de que no sea 3 de RAM, todo está bien. Cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas LTP-S LCD en resolución Full HD+, con una tasa de refresco así de 90 Hz. Monta el procesador MediaTek Helio G88 tipo octa-core con RAM LPDDR4X y almacenamiento MMC 5.1. Ya sé, no es lo mejor, pero por su precio igualmente no podemos esperar nada mejor. Este corre una frecuencia de reloj de 2 GHz y monta la GPU ARM Mali-G52. Este dispositivo obtuvo así más o menos 210.000 puntos en AnTuTu, monta una batería de 5000 mAh y una cámara principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 8 megapíxeles con focal 2.0. Contamos igualmente con Android 11 de fábrica y MIUI 12.5. E igualmente pues recuerda que los precios se los estaré dejando en un cuadrito. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, son los dispositivos que más te recomiendo para jugar lo que sería Free Fire, Pug o Code Mobile, pues por un precio bastante reducido. Obviamente no te van a correr a gráficos ultra ni nada de esto, pero pues bueno, te van a correr aunque sea que es lo que necesitas, ¿no? Yo sin embargo me despido, saludo, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos vemos la próxima.